Un aspecto que hay que destacar dentro de la lucha que se libra contra el COVID-19 es la entrega del personal de salud, tanto los que están en la primera línea en los centros médicos como los que ahora trabajan, por ejemplo, los fines de semana de forma voluntaria para colaborar en las campañas de vacunación. Todos, el equipo de salud está cansado, nos ha tocado trabajar duro en esta pandemia, pero todos tenemos claro que si nosotros alcanzamos la vacunación lo más rápido posible, esa va a ser la manera de controlar el virus. Y como te digo, gracias a Dios, todos los compañeros están muy motivados para poder ayudar a la institución y al país. La encargada de Leváis de San Pablo en Platanares fue clara que desde todos los frentes se está haciendo un esfuerzo grande. Nosotros estamos claros en que la institución ha hecho una inversión muy grande en lo que es vacunas y equipo de protección. Entonces también nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte, dando nuestro tiempo libre para ayudar. Por ejemplo, en esa comunidad de Pérez Celedón, la respuesta de la población sobre la vacuna es positiva. Muy buena. Nosotros no hemos tenido ningún paciente de los que se les llamó y se les invitó, ninguno se ha negado. Más bien a estas horas ya casi, casi hemos aplicado el total de las vacunas que lo teníamos programado hasta las 2 de la tarde y en realidad ya casi, casi terminamos. Esfuerzo de todo un personal que lucha para ganar esta batalla.